Muy buenas, guapísimas. Atención porque arranca la promoción. Como sabéis, la semana que viene vamos a tener a los inmundos de Salame aquí por YouTube y por Twitch también. Y por supuesto tenemos denuncia de nuestro amigo Antonio David Flores. Aquí María Patino nos pone, aquí en la red social de X, comienza una semana intensa de promoción a tope, hashtag vuelvesalame. Lo flipo, que es colaboradora de Antonio David y una voz autorizada en este sentido, nos pone Cuando no te quieren en ninguna cadena de TV, en Netflix te dan la patada por pésimos resultados, solo queda tragar y mendigar visualizaciones y visum. Eso que criticabais y señalabais con desprecio, ¿no? Como recordaréis, a Antonio David Flores lo trataron muy mal por venirse aquí a YouTube y porque la gente le donara de corazón. Sí, porque Antonio David en ningún momento pidió donaciones. La gente de corazón le donaba y se burlaban de la generosidad de la gente, ¿no? Como vemos aquí, Antonio David hizo varios vídeos advirtiendo de este regreso y por supuesto la marea azul también lo respalda. Aquí vemos boicot a Canal Quickie de Fabricantes Estudios. También lo vemos aquí imputados por Operación de Lutz. Vais a pagar llorando el daño que hicisteis riendo, ¿no? Pero también es cierto que la maquinaria mediática ya está puesta en marcha. Me da vergüenza con miedo tan importante como el diario del país. Le esté haciendo promoción y le esté siguiendo la pelota a estos miserables mercenarios que están imputados judicialmente. No deberían estar aquí en las redes sociales después de todo el gaño que han hecho. Pero bueno, ya con el respaldo del país, yo me atrevo a decir que van a tener números muy buenos en un principio. En un principio. Y después debería ser cuestión de tiempo hasta que se desinfle. Os leo en la caja de los comentarios sobre qué pensáis de este regreso de Salve que ya lo digo, lo están promocionando en el país. María Patiño y la marea azul hace lo que puede, pero veremos si es suficiente. Muchísimas gracias.